Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, sabremos que vencedores ser, mucho más. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En el cual cada uno y todos los seres humanos lidiamos. Pero es tan sutil, es como invisible, oculto y produce un daño tremendo. Ostruye que podamos crecer espiritualmente. Y a medida que vayamos desarrollando este mensaje, van a ir entendiendo también hacia dónde vamos. Lo que pasa es que vivimos en un mundo que por ironía exalta el amor a uno mismo. En este caso, a sí mismo. ¿Qué les quiero decir? La autosatisfacción, la autopromoción, exaltar al yo es algo virtuoso para el mundo. Es fácil sentirse orgulloso. ¿Cómo es fácil sentirse orgulloso? Sí, es fácil sentirse orgulloso cuando estamos en lo correcto. Por ejemplo, en un contexto creyente, cristiano, una teología correcta. Una comprensión de la palabra de Dios correcta. Una interpretación correcta. Eso puede llevarlo al campo laboral, incluso familiar. Lo cierto y lo concreto es que es difícil ser humilde cuando estamos en lo cierto. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? De que podemos ser intolerantes y rígidos. Como creyentes, vos y yo, nos vemos obligados a vivir de una manera contracultural. Siendo ejemplos de humildad. Sin egoísmo, en un mundo que ve todas estas cuestiones como una debilidad. El orgullo desea la superioridad sobre los demás. Busca elevarse a sí mismo y a lo que es común y corriente. Se compara con otros. El peligro del orgullo es que arruina la unidad. El orgullo destruye relaciones familiares, matrimoniales, laborales. En todo entorno y aspecto, el orgullo arruina la unidad. Los hijos de Dios nosotros, y los que nos están viendo, estamos llamados a ser humildes. La escritura ve al orgullo como un feo pecado que el diablo cometió junto a otros ángeles que se unieron en su rebelión. El profeta Ezequiel explica la caída de Satanás. Y al hacerlo, nos da una idea de cómo el mal entró en la creación. Fíjense, vamos a abrir nuestras Biblias. En Ezequiel capítulo 28, 15 al 18. Yo tengo una versión que es la NTV, que es la que me gustó. Pero ahí ustedes pueden seguir desde sus Biblias. Ezequiel 28, 15 al 18. Vamos a leer. Dice la Biblia. Eras incachable en todo lo que hacías. Desde el día que fuiste creado hasta el día en que se entró la maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché guardián poderoso del lugar que tenía entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Como les decía, el problema de Satanás cuando cayó a la tierra fue que su corazón se llenó de orgullo debido a su belleza. Aquí tenemos la respuesta de cómo el pecado entró en la creación. Creado como una criatura libre, Satanás poseía la habilidad de elegir sus acciones y evidentemente debido a su belleza y esplendor eligió rebelarse contra Dios. ¿Cuál fue su pecado? El orgullo. Fue una acción auto causada que lo llevó a perder su posición y el lugar de sus posiciones. El estado de Satanás es un estado caído. Él cayó, se rebeló ante Dios a causa del orgullo. Ahora, él también tiene un propósito acá en la tierra. Hacerte caer y dejarte caído como él está caído. ¿Me explico? Es importante entender esto. El orgullo dificulta el acercamiento a Cristo. Jesús enseñó de que uno no puede entrar en el reino de los cielos si no se aborrece a uno mismo. Dice el libro de San Juan, Juan capítulo 12, 25 para los que anotan. Voy a leer porque yo ya tengo acá mi anotación. Dice Juan 12, 25. El que ama la vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para la vida eterna la guardará. Y aquí quiero nombrar a un hombre que experimentó cosas extraordinarias, revelaciones, visitaciones, que es el apóstol Pablo. Fue un hombre que experimentó, como les decía, cosas extraordinarias. Había visto muchas revelaciones, estuvo en el cielo y regresó, fue testigo de cosas indecibles, fue arrebatado hasta el tercer cielo y tuvo apariciones privadas de Jesús resucitado. Este hombre tenía mucho por sentirse orgulloso. Dios mismo envió a un mensajero de Satanás y le fue dado un aguijón en la carne. Que es lo que vamos a desarrollar porque acá empieza el tema central de la predicación. Antes que nada, es importante abrir la Biblia en Romanos 7, 18 al 20 y también voy a leer, voy a citar el versículo 24, que yo también ya tengo en mi escrito. Entonces Romanos 7, 18 al 20 dice la Biblia y el apóstol lo escribió. Y yo sé en mi, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, dice el apóstol. El versículo 24, dice el apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En ese contexto estaba diciendo Jesús que uno no puede entrar en los cielos si no se aborrece a sí mismo. O sea, si no te quitas la autosuficiencia, si no te quitas el hecho de enaltecerse, si no te quitas la vanidad, el orgullo y todas las cuestiones que quizás no se pueden ver. O sea, es como que quitarte todo ello y depender de Cristo, del Señor y de su Espíritu. Ahora, algo muy interesante que el apóstol estaba enseñando es que él decía, fue testigo de cosas indecibles, hasta arrebatado, hasta el tercer cielo tuvo apariciones privadas de Jesucristo. Dios, permitió ver el cielo, fue testigo de experiencias espirituales y todo eso está en 2 Corintios 12, 1 al 10. Ahí tenemos que analizar y vamos a quedarnos a analizar, ¿por qué de ese aguijón en la carne del apóstol? Entonces, vamos a la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 10, vamos a leer sin prisa. Y apelamos a la gracia de Dios en la revelación de su Espíritu que pueda tocar nuestros corazones en esta noche. Dice la Biblia, Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado a hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría a la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bátate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a desarrollar el tema central de esta noche. Seis de las visiones de Pablo están registradas, han hecho los apóstoles. El apóstol Pablo tuvo experiencias espirituales extraordinarias. El aguijón en la carne fue enviado por Dios para mantenerlo humilde. ¿Qué era ese aguijón? ¿Una estaca en la carne? Muchos teólogos sostienen que podría ser una migraña en los ojos, en la vista. Otros sostienen que pudo haber sido una enfermedad. Y mirando varios escritos, lo que más me cerró fue la estaca clavada en la carne. El ataque doloroso. Ese ataque doloroso tuvo un propósito. ¿Cuál? Hacerlo humilde a Pablo. ¿Un mensajero de Satanás para que abofetea al apóstol? Sí. Dios permitió que Satanás ocasionara esto con un propósito. Lo que pasa es que con esa visión directa que Pablo vio al cielo, podría ocurrir algo. Él podría enorgullecerse. Entonces, el propósito del aguijón en su carne fue mantenerlo humilde. Ahora, todo esto que estamos hablando, también se le añade la experiencia de ser movido por el Espíritu Santo para escribir nada más y nada menos que las cartas paulinas. Ustedes las conocen. No solamente eso, sino que todas estas cuestiones que estamos analizando podría haberse vuelto al apóstol altivo, enaltecerse demasiado y ser demasiado orgulloso. Sabemos que la aflicción vino mediante el mensajero de Satanás. Dios lo permitió. Entonces, debemos de aclarar. Ahora, Dios permitió, así también como Dios permitió que atormentara a su siervo Job. ¿Cómo conocen la historia? En Job capítulo 1, del versículo 1 hasta el 12 en adelante. Voy rápidamente para los que no conocen. Estaba rodeando la tierra los ángeles del Señor y Satanás entra infiltrado en medio de los ángeles del Señor y los ángeles del Señor iban a rendirle cuenta a Dios. En ese pasaje de la Escritura cuenta que Satanás se presenta en medio de los ángeles infiltrados y Dios le dice, no ha visto. Dios reconoce a Satanás y le dice, no hay visto a mi siervo Job, varón íntegro. Y ahí le dice Satanás a Dios, permíteme que toque sus bienes. Y Dios le dice, tocado sus bienes, la primera prueba que tuvo Job, pero no toques de él. Hasta donde Dios le permitió tocar a Job, Satanás lo tocó para ser probado. Bueno, también el aguijón en la carne fue algo muy parecido. Satanás permitió de que, perdón, Dios permitió que Satanás pueda producir en él ese aguijón. ¿Por qué? Porque había un propósito detrás de todo esto. Pablo robó a Dios tres veces que se ha quitado esa estaca en la carne. Quería ser aliviado de ese dolor. Y es importante entender, queridos hermanos y familia, que los demonios están sujetos a Jesús. Operan cuando Cristo les concede permiso. Acá hay una triple petición del apóstol. Y es muy parecida esta acción también a Gesedmaní. Cuando Jesús estaba debatiéndose para ir a la cruz. La oración de Jesús en Gesedmaní. Ustedes conocen. Donde él dice, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así también Pablo rogaba tres veces insistentemente que lo quite ese aguijón. Cuando Jesús estaba en Gesedmaní orando, ahí denota la divinidad misma de Cristo. Porque ahí podemos ver de que él estaba entendiendo en su carne que iba a cargar con el peso del pecado de la humanidad. Nada más y nada menos ir a la cruz. A morir por cada uno de nosotros. También en ese contexto del dolor, también Pablo, recibiendo ese dolor, esa estaca, también oraba al Señor insistentemente. Y en su angustia, en su dolor, pidiendo que quite esa estaca que realmente dolía en la carne. Él y los creyentes, o sea, tanto el apóstol y también los creyentes, nosotros, podemos identificarnos con Pablo. ¿Por qué? A lo mejor es la pregunta que te haces vos y yo también. Todos en algún momento hemos experimentado o seguimos experimentando ese aguijón. El aguijón en la carne nos doblega, nos aflige, nos humilla. ¿Qué les quiero decir? Persecución, debilidad, enfermedad, escasez, temores, quizás traumas, dolores. Y también nos podemos identificar con el apóstol, con ese clamor para que ese aguijón sea removido. ¿Sí o no? Yo cuando escribía y reflexionaba esto, es cierto. ¿Cuántos oramos a Dios pidiendo que nos quite de esa situación que estamos viviendo? ¿Cuántos pedimos al Señor? Quizás incomodidades en algunos de estos aspectos que mencionamos. Necesidades extremas, situaciones económicas, familiares, matrimoniales o incluso debilidades nuestras mismas. Cuestiones que estamos lidiando con nosotros mismos, internas. Estamos pidiendo al Señor afirmarnos la fe, luchar contra esa área en la cual todavía no vimos victoria. Son aguijones nuestras carnes, que pedimos a Dios que nos pueda quitar. Y hay veces que, como también, volviendo al punto, el apóstol sufría el dolor también. Muchos en esa situación pueden estar sufriendo ese dolor. ¿Y qué le dice? Dios no quita el aguijón del apóstol. Algo muy interesante. Dios le dice, bástate mi gracia. Dios no quita ese aguijón de él si no le da su gracia. Para que pueda enfrentar el dolor con el regalo que Dios le ha dado. La gracia. Vamos avanzando. Dios le concede la gracia en medio de su dolor. La gracia para enfrentar, ¿qué cosa? Las tribulaciones. Dios no le quitó el aguijón de la carne a Pablo. Le suministró su gracia para poder soportarlo. El poder de Dios se iba de perfeccionar en esa debilidad. Cuando más débil es el ser humano, vos y yo, con más claridad resplandece, en medio de la prueba, la gracia de Dios. Pablo no encontraba placer en el dolor. Al contrario. Era una molestia. Era una incomodidad. Era parte del dolor. Pero él se regocijaba en Cristo. ¿Por qué se regocijaba en Cristo? Porque él recibía la revelación a través de esa situación. Él podía entender, a pesar del dolor, de la molestia física que él tenía, él podía entender de que Dios estaba permitiendo eso en su vida para que él pueda acercarse más a Cristo, a Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito del aguijón entonces? Y voy a resaltar un versículo bíblico que leímos que está en 2 Corintios 12, 7. Dice, Pablo dijo, Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. La idea de no enaltecerse se repite dos veces en el versículo y es para darle un énfasis. El propósito del aguijón es que Pablo no se embanezca. Las revelaciones de Pablo lo pueden volver arrogante y vanidoso. Pero creo que también podemos hablar de un doble propósito. Dime, si, ¿doble propósito en cuanto a esto? Sí. Te voy a dar lo negativo y te voy a dar lo positivo. Lo negativo es para que el apóstol no se llene de orgullo. Y lo positivo, para que permanezca humilde. Dicho de otra manera, por medio de este aguijón, Pablo puede permanecer mucho más humilde y dependiente de Dios. Y así parecerá más a Cristo sin esa aflicción. Lo que pasa es que si no se producía esa aflicción o ese aguijón, el apóstol podía ser vanidoso, orgulloso. Algo muy interesante. Los apóstoles del Señor, los doce del Cordero, tenían que tener una característica. Y una de las características era que tenían que haber visto a Cristo. ¿Sí? Podemos ver que Judas conoce la historia. Judas se auto-liminó. Quedaron once apóstoles. Si bien la historia cuenta que la elección de Matías, eligieron a Matías, Matías fue un hombre de Dios, quizás nos vemos en la Biblia acontecimientos o obras que pudo haber hecho Matías, pero de hecho él estaba con los doce apóstoles y también viendo un comentario bíblico, historias bíblicas sobre Matías. No fue que fue elegido al azar, como algunos dicen. No. Era un hombre de Dios. Pero al fin y al cabo, Dios llama, ustedes conocen en Hechos capítulo 9, el encuentro que tuvo Cristo mismo, Pablo con Cristo mismo, cuando le echa su caballo al apóstol y tiene un encuentro visible con Dios. E incluso, luego de tener ese encuentro con Dios, la vida de Pablo ya no fue igual. Ya no fue igual. Desde ahí ustedes van a ver, él decía, y mismo se autonombraba irreprensible, era un judío que fue criado a los pies de Gamaliel. Estamos hablando de un hombre de sangre pura judía. Él perseguía e incluso, indirectamente, hasta mataba a cristianos porque daba la orden. Este hombre fue aquel que tuvo ese encuentro con Dios y este hombre fue aquel que tuvo estas revelaciones y la aparición misma de Cristo. Y no solamente eso, sino Dios permitió, Cristo mismo y su Espíritu, darle todas estas revelaciones que hoy nosotros las tenemos. experimentar, por ejemplo, el cielo, y él no entendía, él mismo decía, no sé si fui yo, no sé si me garrotearon, si realmente me apedrearon, no sé si estaba consciente, inconsciente. Lo cierto y lo concreto es que Dios le permitió ver los cielos. me imagino esa escena cuando él termina ese episodio. Querido hermano, habrá salido con los pechos inflados. Y si Pablo, un siervo de Dios, la Biblia dice que le fue dado un aguijón para mantenerlo humilde, vamos gente, voy yo. Alguna pequeña cosita, algún cargo, algo que realmente lo estás peleando, algunas cuestiones que tengan que ver, como yo le estaba diciendo, laboral o familiar, hermanos, cuestiones hasta, he utilizado una palabra que lo escribí, cuestiones indecibles que nos ocurren de repente, esos pasos que damos, sí o no hermanos queridos, de repente, como ese vocabulario se me viene, nos creemos, sí o no, por lo que puedes hacer, por lo que puedes lograr. Todo es éxito. Y no está mal alcanzar el éxito. Y no está mal tener visiones, metas, proyectos. Y no está mal prosperar. Ahora, eso me decía un hermano cuando estábamos caminando hoy. lo malo está en creer que en esas capacidades vos pudiste haber logrado algo. ¿Qué te quiero decir? Lo que vos has logrado no lo lograste vos, sino Dios en vos. Aceptar eso, mi querido hermano, o entender eso, te vuelve a la cabeza racionalmente. y eso es lo que pasa un poco también con el apóstol por eso que produce ese hijo. Y por eso también en nuestras vidas muchas veces se propician esas situaciones para mantenernos humildes, dependientes de Dios. por eso les decía si Pablo que fue un hombre de Dios visitado ya por Dios podía enorgullecerse de ser un hombre vanidoso ¿cuánto más mi querido hermano? Vos y yo. Y cuando yo, por eso les digo esta prédica o este estudio no tiene, no pensé en nadie en serio. Pensé en mí. Me autoanalizaba con esta prédica. Miraba mi vida. Miraba mi vida. A mayor responsabilidad saben que mi querida familia a esto fíjense a mayor responsabilidad mayor humildad. A mayores logros, metas, proyectos mayor humildad. Pedirle al Señor tener la capacidad de tener siempre los pies en la tierra entender que todo es de Él y todo es para la gloria de Él. Cuando uno entiende de estos principios o de estas cuestiones entiende que el cristianismo mismo está fundado por cinco pilares que sostienen la iglesia. cuáles son la fe, la gracia, la palabra de Dios, Cristo y algo fundamental sólo a Él sea la gloria. Esa es la dependencia del creyente hacia las cosas de Dios. Si bien esta prédica no es evangelística, es para un creyente o una creyente, para un cristiano no es para auto-evaluarnos porque si querés lograr algo ¿para qué o para quién querés lograrlo? Si querés llegar a algo ¿para qué o para quién querés lograrlo? Me explico ¿cuál es tu motivación? ¿qué te motiva a poder llegar? Nosotros los cristianos debemos hacerlo, todo lo que lo hacemos debemos hacerlo con excelencia ¿sí o no? Todos sabemos ¿sí o no? Y también con un corazón y con una motivación correcta porque muchos le piden a Dios y dice Dios no escucha mis oraciones pero ¿cuál es la motivación de tu corazón? ¿cuál es la motivación de tu corazón? Y aún cuando hablamos de autosuficiencia como les decía muchos creen que los logros son por las propias capacidades humanas que uno puede tener nosotros sabemos que todos tenemos capacidades inaptas Dios regaló don y talento en su multiforme gracia a uno le dio más inteligencia que a otro quizás a uno yo siempre digo uno tenemos que remar más que los otros yo mismo me evaluaba en la facultad yo veía compañeros que de una leían y ya sabían todo yo tenía que leer releer tenía mi marcador fluorescente acá y yo me decía ¿cómo eso? yo tenía que dedicarme tres, cuatro veces porque mis coeficientes no eran o sea los otros coeficientes eran superiores a lo mío y vos me decís ¿y vos de dónde te desarrollaste el factor como hiciste con la palabra de Dios? mi fuerza y la sabiduría de un hombre está en la palabra de Dios incluso hay muchos hombres y mujeres que tienen un éxito y una prosperidad y vos decís pero esos no son creyentes pero aplican la palabra de Dios aplican la palabra de Dios ¿por qué? porque en la palabra de Dios hay sabiduría y aún no atribuyendo esa gloria o no atribuyendo el éxito a Dios aplican la palabra de Dios que es el éxito de lo que ellos pueden lograr como les digo yo creo que un creyente debe de ser una persona excelente en todo lo que haga de todo lo que hable una cosa toma glorificarle a Dios sea humilde y reconocer que todo lo que tienes proviene de Él eso es lo que nosotros tenemos que analizar y dar gracias por eso que muchas veces nuestra oración es pedir 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 pero no podemos ver de la gracia de Dios que fluye en medio nuestro y cosas sencillas y básicas el hecho de poder abrir los ojos el hecho de hoy poder estar aquí mismo congregándonos presencialmente el hecho de poder estar escuchando la palabra de Dios que empieza a inyectar fe sobre tu vida el hecho de poder mirarle al lado de tu esposo y de tu esposa de tener una esposa y tener una esposa y tener hijos cuántas personas hay que han perdido en estos días o en estos en estos procesos de pandemia cuánto dolor hay y muchos de ellos dicen si pudiera haber despedidome porque esta pandemia también es muy traumática de un día para otro ustedes conocen se entran en un hospital y una vez que entró la incertidumbre visita nuestras vidas ya no sabemos si va a salir entonces es cuestión también un poco de autoanalizarnos y valorar lo que tenemos cuántos han perdido su empleo su trabajo y cuántos han prosperado también al fin y al cabo yo decía esto hablando con un hermano agradece el sueldo que tenés no te quejes porque si en lo poco le sos fiel en lo mucho te va a poner entonces que estamos nosotros consumiendo en estos tiempos a donde queremos ir vas a llegar y vamos a llegar en el nombre del Señor pero siendo gratos a Dios siendo humildes siendo sencillos llevando a Cristo por encima de todas las cosas y viviendo con un estilo de vida que glorifique más allá de lo que podamos estar viviendo no es fácil esto va contra la mente humana pero en el Espíritu yo sé que se comprende porque sabemos que somos creados por Dios Hijo Suyo puso su Espíritu en nosotros para que podamos comprender y entender estas cuestiones amén hermanos bueno quiero concluir al fin y al cabo quien da ese aguijón el texto continúa diciendo me fue dado la pregunta que debemos hacer es quien le dio a Pablo ese aguijón quien te da ese aguijón la respuesta natural sería que el aguijón lo envía Satanás el mismo texto parece enseñar esto pues establece que el aguijón y dice literalmente es un mensajero a Satanás ¿sí o no? ahora pero afirmar eso sería muy apresurado ¿lo entiendan bien? estamos terminando en otras palabras el aguijón sirve para hacer a Pablo más como Cristo la pregunta que nosotros debemos responder es ¿quién no quiere que seamos vanidosos? ¿quién desea que seamos más humildes? ¿quién quiera hacernos más como Cristo? Satanás pregunto no Dios es quien quiere que seamos más como Cristo como su Hijo lo que pasa es que la realidad o en realidad mejor dicho la salvación tiene como objeto transformarnos transformarnos a la imagen de Cristo el centro de nuestra relación está en el propósito de restaurar nuestra imagen caída afectada por el pecado ese es el propósito Satanás nunca quiere hacernos como Cristo hay oposiciones Satanás no puede tocarte ni a vos ni a mí porque estamos marcados por la sangre de Jesucristo lo que sí hace es influenciar para evitar de que vos y yo podamos mantenernos firmes acuérdense procediendo un poco lo que estamos hablando su estado es caído y el propicia situación en tu vida para dejarte caído que hace te acusa día y noche para que no te levantes te dice tus pecados te habla conocen ese dibujito acá está el diablo y acá está el ángel empieza a llenarte tu cabeza de acusaciones a causa de tu debilidad de tu pecado y acá te habla Cristo y su espíritu y te dice que Él perdona tus pecados que en esa debilidad el poder de Dios se va a fortalecer que no vas a poder superar con tus fuerzas propicia en vos situaciones para que te desdoble te humilles y digas Señor ayúdame dame una oportunidad te extiende la mano y te levanta nuevamente porque Él levanta al caído créeme una cosa que te voy a decir no importa cuántas veces hayas caído si no saben que es una cosa cuántas veces te hayas levantado porque cuesta hermanos cuesta no importa cuántas veces hayas caído no sé si estás si estás en esa condición y si estás en esa condición o lo que están siguiendo la transmisión hoy es un buen momento para levantarte nuevamente y cerrar tus oídos a esas acusaciones lo que hace Satanás es influenciarte con la mirada o con hablándote para que para que te desvíes del camino propicia situaciones para que no te acerques a Cristo busca todo tipo de obstáculos para que nos puedas llegar a esa libertad cuando te propone a venir a la iglesia empiezan llamados cuando te propones a llamados de amigos amigas etcétera gente que quizás quiere hacer te llaman para comer para pasarla bien y no está mal pero justamente cuando dijiste me voy a ir a la iglesia y no te da la capacidad de ir a la iglesia y después hacer eso sino ahí mismo entras en un conflicto en una elección como se dice como influención vos que busca la carne los deseos cuando te propones para orar y decir bueno necesito de Dios necesito de Cristo me está hablando su espíritu voy a meterme a orar necesito rendir cuentas cerras tu puerta entras a tu habitación necesitas entrar a cuentas con Dios te suena el celular empezas a ver los likes que te dieron en tus redes empezas a irte de un lado a otro ver que tuitearon y ahí te fuiste te fuiste te fuiste y no desperdiciaste completamente tu tiempo y no pudiste entrar a cuentas y vivís una vida atormentada y decís prefiero nomás no acercarme a las cosas de Dios y vivir como quiero vivir son luchas que tenemos diariamente vos y yo es una decisión el mundo está en oscuridad el mundo está en oscuridad el príncipe de este mundo el que gobierna este sistema es Satanás que son los creyentes en medio de esa oscuridad luces que se encienden desde aquí hay una entorcha en el mundo espiritual prendida y somos nosotros los que estamos hablando y predicando de Cristo vos y yo es como imaginarte que en un estadio las luces apagan y esos celulares que se prenden esas lucecitas son los cristianos en el mundo que encienden una luz en medio de la oscuridad esos somos vos y yo Satanás está vencido su estado ha caído él está bajo el estrado a los pies de Cristo Cristo venció no solamente a Satanás sino la misma muerte cuando resucitó lo anuló ya él está condenado ahora voy yo voy yo vos me decís entiendo todo lo que me dijiste pastor en esta noche pero estoy viviendo esta situación le estoy pidiendo a Dios logué a Dios Dios es Dios hermanos y no necesita ser ayudado pero una cosa te quiero decir puede darte si y gloria a Dios y ojalá que lo haga pero puede dejarte también en ese estado pero una cosa nosotros tenemos que entender los creyentes porque esta es la enseñanza más equilibrada que tenemos que recibir y es una verdad bíblica la gracia de Dios la gracia de Dios eso le dijo a Pablo Señor tres veces te he rogado que me quites este dolor y este aguijón basta te miras porque en mi poder se perfecciona en tu debilidad entonces que entendió Pablo dijo evidentemente no me va a quitar pero me da su gracia que me ayuda a soportar y su poder se va a perfeccionar en mi debilidad entonces en qué sentido el aguijón es un mensajero Satanás en el sentido de que él aprovecha una ocasión para lo que yo le decía tentarnos desenfocarnos aunque es Dios quien da el aguijón para no envanecernos Satanás aprovecha la ocasión para tentarnos con quejas murmuraciones y a lo que lidiamos todos incredulidad esto quiere decir que el diablo está usando y aprovechando esta ocasión contra el creyente para afligirlo ¿por qué decía esto? porque la bofeteó pues pero encima pero por encima de Satanás perdón se encuentra Dios obrando el Señor es quien quiere hacernos humildes y menos arrogantes él es quien nos da ese aguijón él es quien ordena al aguijón él es quien usa al diablo para cumplir propósitos eternos vos me decís y ese aguijón que yo estoy lidiando pastor bueno Dios es el que te pone y vos me decís ¿y con qué propósito? que cumpla un propósito eterno vos me decís ¿cuál es tu salvación? es lo más anhelado muchos buscan un milagro el mayor milagro es nacer de nuevo el mayor milagro es que una persona muera a su vieja vida y nazca de nuevo ese es el mayor milagro ese es el propósito del aguijón en la carne pero una persona como decía Nicodemo ¿cómo puede ser que una persona pueda morir y nacer de nuevo del viento de su madre? no entendía y Jesús le dice le da aspecto el viento sopla por un lado lo que Jesús le estaba diciendo era que no es una obra humana es una obra del espíritu es una obra de Dios entonces vos me decís estoy lidiando con este aguijón sí ahora ¿cuál es el propósito? transformarte transformarte morir a un viejo hombre a una vieja mujer y nacer un viejo una nueva mujer hay tristeza claro que hay tristeza ¿por qué? porque cuando un hombre muere una mujer que hay luto llanto muere un viejo el viejo hombre la vieja mujer pero así también hay tristeza de gozo ¿por qué? porque cuando nace una criatura ¿qué es lo primero que hace? llora y a llorar ¿por qué está llorando? de alegría ¿por qué? porque hay una nueva vida y eso es lo que es la función en la cual y el propósito en el cual Cristo vino en nuestras vidas darnos una nueva vida darnos una nueva esperanza en un mundo de oscuridad imagínense mis queridos hermanos y en esto es lo que nosotros tenemos que meditar y reflexionar en lo que Dios nos ha dado en ese regalo porque la gracia de Dios es un regalo y por gracia somos salvos por medio de la fe la salvación es lo más preciado mis queridos hermanos imagínate y esto así como reflexión lleva a esto personas que terminan que parten aquí en la tierra sin aquello que vos y yo tenemos ¿cuál es la esperanza? ¿cuál es la esperanza? y entre nos por eso le decía que es para creyentes no podamos mentir hermano claro que sí es la palabra de consolación y sé que hay un propósito detrás de cada uno de ellos que la familia sea salva porque la única esperanza es Cristo cuando todo está bien hermano da gusto todo pero cuando todo está mal mi querido hermano por eso decía Salomón que había sabiduría reflexión en los velatorios y en los entierros y créeme mi querido hermano que cuando hay fiesta hay gozo alegría pero cuando hay tristeza llanto y dolor son los lugares donde se reflexiona y donde valoras lo que Dios te ha dado Dios te ha dado la salvación lo más apreciado Dios ha cargado con cada uno de tus pecados en la cruz del Calvario y te ha dado libertad cuando te sacudí hermano y reflexionaste en esto y me llamó a mí el Señor me escogió me hizo una nueva criatura y miras a tu alrededor y ves gente pasando gente acá gente allá noticias aquí noticias allá y decís Dios mío es un regalo extraordinario único lo que Dios hizo en mi vida y empezaba a valorar y tu vida tiene mucho más sentido que cualquier otro porque es lo más preciado algo que no se puede comprar algo que no se puede vender algo que no se puede comercializar algo que solamente proviene del Espíritu y de Dios créanme que es un motivo de mucho gozo y alegría y cuántas personas necesitan oír lo que vos y yo oímos cuántas personas necesitan esa esperanza cuántas personas que están ahí conectadas que están viendo la transmisión necesitan esta esperanza algo que no podemos no podemos o sea algo que sí o sí vamos a tener que pasar vos y yo es la muerte inevitable vos y yo en un día sí o sí vamos a partir de esta tierra no sabemos pero tenemos una esperanza y yo hay veces que les digo a los hermanos mírense bien valórense quiéranse y aman amense ¿por qué les digo esto? porque si le tenemos a Cristo en el corazón hay una esperanza un cielo nuevo una tierra nueva donde ya no hay llanto donde ya no hay dolor donde ya no reina la maldad donde ya no hay oscuridad donde hay luz donde toda esta injusticia que vos escuchás va a terminar y creeme esta locura que dice Pablo si esto no es verdad mis queridos hermanos comamos y bebamos total un día moriremos tranquilo pero si esto es verdad hermanos cuando partamos de esta tierra como dice el libro de Juan 14 de 2 dice el libro de Juan me adelantaré dice el Señor y me iré a preparar un lugar si esto es verdad hay un lugar preparado para vos y para mí si esto es verdad hay un cielo nuevo y una tierra nueva si esto es verdad nos volveremos a encontrar es un hasta pronto de esta tierra hasta la vista nos vemos cuando estemos en el cielo y así van a ir partiendo con esta esperanza por eso que el mundo necesita oír esta esperanza ahora cuál es el llamado y quiénes oirán si no hay quien les predique si vos tenés ese aguijón en la carne estás pasando situaciones y tenés un estilo de vida que glorifica a Dios ese es tu púlpito tu trabajo tu familia tu esposo tu esposa tus hijos lo más apreciado la familia tus padres hermanos compañeros eso es lo más apreciado valoremos lo que tenemos no nos quejemos y demos gracia a Dios porque su gracia nos ha visitado y el poder y el poder de Dios en aquella debilidad se perfecciona si o no amén termino Dios quiere hacernos como Él Dios quiere restaurar esa imagen caída el propósito es llegar a esa meta si o no terrenal claro que si porque no Dios nos puede bendecir terrenal y celestialmente claro que si a pesar de que somos peregrinos en esta tierra pero el propósito firme es restaurar la imagen caída Colosenses 2.10 anoten y ustedes han sido hechos completos en quien en Cristo que es la cabeza sobre todo poder y autoridad Pablo decía que Cristo Cristo es la cabeza de todo principado y potestad es decir Cristo también es la autoridad de los seres angelicales que se revelaron Satanás y sus ángeles Cristo es el Señor y gobierna sobre los demonios Dios es quien también es el Dios de Satanás Él lo dirige Él lo gobierna Él lo usa y saben que lo limita no es esa la lección del libro de Job por encima de la mano Satanás envía un mensajero que encuentra la mano de Dios usando a ese mensajero para hacernos como Cristo porque aún ese propósito el propósito del aguijón en la carne aparte de mantenerlo a Pablo humilde ese propósito fue hacerlo como Cristo a Pablo y ese propósito para nosotros es restaurar la imagen caída y ser como Cristo por eso que el aguijón es una bendición saben que mis queridos el aguijón te santifica el aguijón te lleva a un camino de santidad el aguijón te lleva a un camino de dependencia todo lo que contribuye a la obra de Dios en tu vida será bendición un don y un regalo aunque venga envuelto como un ahijo todo aquello que contribuya para la obra de Dios en tu vida será una bendición será una bendición un don y un regalo aunque venga envuelto como un aguijón entonces mis queridos hermanos quiero concluir con ustedes diciéndoles que el aguijón en la carne es una bendición el aguijón te santifica y te acerca a Dios amén hermanos vamos a ponernos de pie oremos al Señor mientras nos van ministrando lo de la alabanza Señor oro en el nombre de Jesús por cada hermano hermana me uno a sus oraciones por aquellas Señor que están pidiendo los secretos hay personas Señor que después de esta palabra creo señores que va a ser renovada su mente y su corazón valorar aquello que tú nos has dado la salvación el mayor milagro que tú nos has dado a nosotros los creyentes y poder entender Señor y oro para que caiga el velo paradigmas pensamientos Señor de mis hermanos hermanos en esta noche en cuanto a que lo que hagamos lo hagamos para tu gloria entender que nada podemos lograrlo si no fuera por ti tuya oh Señor es la gloria tuya oh Señor es la onda por los siglos de los siglos Señor nuestras vidas están entregadas a ti Señor somos direccionados por ti tu espíritu es aquel que nos guía a toda verdad la palabra de Dios dice que los hijos de Dios son guiados por medio del espíritu de Dios Señor en esta hora te pido que tu espíritu empiece a obrarse sobre cada persona aquí presente y sobre aquellos que están siguiendo la transmisión desde su casa a sus hogares empieza a vaciar y a limpiarnos estructuras mentales debilidades pecados cuestiones en el cual Señor están ocultas arraigadas escondidas escondidas en nuestros corazones en nuestro interior Espíritu Santo te damos permiso haz una obra de limpieza haz una obra de purificación vacíanos vacíanos en el nombre de Jesús vacías quita límpianos de toda inmundicia en el nombre de Jesús y al mismo tiempo llénanos de tu presencia oh aleluya 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 llénanos de tu presencia llénanos de tu presencia Señor llénanos de tu paz Señor haz que valoremos lo más preciado la vida tanto terrenal como eterna prepáranos Espíritu Santo aleluya 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 orale a Dios ahí orale un poquitito ya cerramos oramos mientras que escucha esta melodía orale a Dios antes de bendecir quiero levantar a ti mismo maravilloso Jesús y maravilloso Señor y en este lugar con tu presencia haces en él tu poder los que estamos aquí creo en ti Jesús lo que harás en mí creo en ti Jesús antes de despedirle quiero hacer algo yo no sé si hay alguien que nos visita por primera vez bienvenidos hermanos que Dios les bendiga ahí después a la salida los mujeres van a tomar sus datos bienvenidos que Dios les bendiga quiero orar con ustedes para cerrar y también elevar esta oración por las personas que vienen por primera vez y también aquellos que se están conectando por primera vez a la transmisión quiero que inclinemos los rostros y también esto para las personas que vienen por primera vez orar repitan conmigo esta oración a aquellas personas que vienen por primera vez Señor Jesús en esta noche te pido que te enseñorees en mi vida perdona mis pecados cada uno de mis pecados Señor yo te presento delante tuyo abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor como mi Salvador creo Señor por medio de la predicación de tu palabra lo que dice la Biblia que la fe viene por el oír el oír de tu palabra hoy Señor se inyecta una dosis de fe sobre mi vida y oro Señor para que esa palabra que fue sembrada en los corazones germine de frutos Espíritu Santo toca cada uno de los corazones la palabra de Dios dice que si confesamos con nuestras bocas que el Señor se levantó de los muertos seríamos verdaderamente salvos porque con la boca se confiesa para justicia y con el corazón se cree para salvación Señor en el nombre de Jesús enseñoreate sobre esas vidas Señor haz en estos hombres Padre que ellos crezcan a tu imagen y semejanza tú eres el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por medio de él Señor bendigo esas vidas y también a los presentes y lo que sigue en la transmisión que la bendición del Padre la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús Amén y Amén que Dios les bendiga feliz fin de semana un aplauso al Señor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!